Tenemos tres candidatos presidenciales corruptos. El primero, Meo, investigado por el caso Opredej. Sus viajes en avión, procesos investigativos varios. Un ciudadano formalizado. Quien les habla no tiene ni siquiera una inflacción de tránsito. Meo es corrupto. Tenemos otra candidata, Jasna Proboste. Apartada del cargo, acusada en un juicio político. Primera ministra desde 1973, que es apartada del cargo. Cinco años sin ejercer un cargo público. No vio cómo las personas del Ministerio de Educación, aludidas en esa situación, se robaron más de 400 millones de dólares. Y ahora tenemos a un candidato presidencial que es, según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, un ladrón, Gabriel Boric, candidato presidencial del Partido Comunista, es un ladrón. Según lo que dice el diccionario de la Real Academia de Lengua Española. Es un chileno, candidato presidencial, que hurtó y fue denunciado ante la justicia y procesado. O sea que usted, cuando vea en la calle a Gabriel Boric, lo puede apuntar con el dedo y decirle ladrón, porque no está cometiendo ningún delito. Tenemos un diputado de la Nación y candidato presidencial legalmente que es un ladrón, con todas sus letras. Quien les habla no tiene ni siquiera una infracción de tránsito por pasarse un paso de cebra. Mi hoja intachable. Pida mis antecedentes donde ustedes quieran. Gabriel Boric fue denunciado y se armó toda una polémica porque se filtró la denuncia de este tipo. El 7 de enero del 2015, Gabriel Boric escribía en un tuit A los 19 cometí el error de no pagar una promo. Me pillaron. O sea que si no lo hubieran pillado, cuántas veces no pagó una promo. Y detuvieron como corresponde. Gabriel Boric asume que es un ladrón en un tuit del 2015. Es increíble. Él fue un ladrón y es un ladrón desde el año 2005, por lo menos a lo que a lo que los papeles se refieren. Nuestro candidato presidencial, hablamos de nuestro porque estamos todos en Chile, yo no lo votaría ni cagando. Un ladrón, yo no lo voto. Es un hurtador o un ladrón. Hurtar, según el diccionario de la Real Academia Española, es Tomar o retener bienes ajenos contra la voluntad de su dueño sin intimidación en las personas ni fuerza en las cosas. Un dicho de un vendedor, por ejemplo, es no dar el peso a medida cabal. Dicho del mar o de un río, llevarse tierras. Tomar dichos, sentencias y versos ajenos, dándolos por propios. Desviar o apartar, ocultarse o desviarse. Un hurto, que es lo que cometió legalmente Gabriel Boric, es la acción de hurtar. La cosa hurtada. Por ejemplo, en las minas de Almadena en España, camino subterráneo a uno y otro lado del principal para facilitar la extracción de metales o dar comunicación al aire o para otros fines. Cuatro, delito consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas contra la voluntad de su dueño sin que concurran las circunstancias que caracterizan el delito de robo. ¿Ok? Eso es Gabriel Boric. Entonces, tenemos a un candidato como Gabriel Boric, ladrón, y a quien se enfrentó con él, a Daniel Jadwe, investigado por el caso Led, que no se los olvide. O sea, estamos llenos de ladrones en la izquierda radical. Así que, oficialmente, usted, mi querido compatriota, no tenga miedo. No tenga miedo de decirle a Gabriel Boric, atracador. No tenga miedo de decirle a Gabriel Boric, asaltante. No tengas miedo de decirle a Gabriel Boric, caco. Usted no tenga miedo de decirle a Gabriel Boric, ratero. No tenga miedo de decirle a Gabriel Boric, lanza. Carterista. Cuatrero. Ladronzuelo de cuarta. Malsonante. Mangui. O si usted lo prefiere, mechero. Porque el único título que tiene realmente Gabriel Boric en su vida es del Poder Judicial, y es una causa, por hurto simple, del 2005. Mis queridos amigos, después de esta grata noticia, en este 29 de octubre del año 2021, le quiero expresar a la señorita Carolina del Pilar Roldán Berríos, quien dio a conocer esto, según una investigación de Radio Bío Bío, mis más sinceras felicitaciones por haberle entregado a Chile las armas para llamarle a Gabriel Boric como su profesión. Ladrón. Y que si ella necesita la ayuda de este patriota, y quienes están detrás de mí, cuente con ella. Póngase en contacto conmigo a través de revolucionurbanaTV arroba protonmail.com O si ve este video y llega a sus manos, escríbame en los comentarios, dejándome su número de teléfono, o al mail mándeme su número de teléfono, o si alguien conoce a esta defensora de los intereses de Chile, acusada ahora por el Poder Judicial, por demostrarnos a todos de que Gabriel Boric sí era un ladrón, señorita Carolina, cuente con todo nuestro apoyo. Es más, podemos hacer una carolinatón para defenderla frente a un Poder Judicial que denunció al Ministerio Público a la funcionaria que publicó los datos del ladrón Gabriel Boric. Hasta el próximo video.